La quiropraxia ayuda para que usted, señora, se aleje del estrés y no vive encorvada y sobre todo con mucho dolor. Por eso tenemos al Centro Quiropráctico Shubel hoy a Cristian Iniguez para hablar acerca de los beneficios de la quiropráctica. ¿Por qué a veces una columna desviada hace que paremos encorvados, Cristian? Bueno, es la manera que el cuerpo se va a adaptar a ese estrés. Entonces, nosotros tenemos dos sistemas en el sistema nervioso. Uno es el sistema simpático y el otro es el sistema parasimpático. El sistema simpático es lo que va a hacer que los músculos se vayan a poner tensos. Eso ocurre cuando estamos en situaciones que vamos a pelear o vamos a correr y eso sube la adrenalina y hace que los músculos se vayan a tensar. Esos músculos están conectados con la columna y por eso se va desviando y uno también se va poniendo en una defensa, en una joroba así. Y entonces con tiempo se hace crónico. ¿Y cuál es el beneficio de la quiropráctica para evitar el estrés? Sí, el primer beneficio va a ser ayudar a que tus músculos se vayan a relajar porque los nervios salen de la columna vertebral y se conectan y mandan esos músculos. Cuando hacemos los ajustes quiroprácticos ayudamos que los nervios estén libres. Eso ayuda a que los músculos también se vayan a relajar. ¿Y es muy traumático la sesión? ¿Uno se puede relajar en cuánto tiempo? Bueno, es dependiendo de la persona porque algunas personas, mayoría de las personas han vivido con estrés ya décadas y años y entonces una persona que ya tiene mucho tiempo sin cuidar su columna va a demorar más tiempo. Por eso lo más temprano que uno se cuida, lo mejor. Porque el segundo beneficio de la quiropráctica es que uno va a pensar mejor durante situaciones estresantes, exámenes, trabajo y situaciones cuando tienes que pensar rápido te ayuda que el sistema nervioso, que es el cerebro y la médula espinal, esté libre. Cuando está libre entonces puedes hacer mejor decisiones, especialmente en situaciones estresantes. Y evitar los dolores de cabeza, el encorvamiento y hacer que la gente viva feliz en lluvia. Claro, en lluvia la quiropráctica también ayudamos, vemos gente muy estresosa, con mucho estrés y porque aquí en Lima hay mucho tráfico, hay violencia también y entonces muchas veces ves a gente caminando y viendo así en defensa porque hay partes que no quieres que te roben. Entonces uno va pensando todas esas cosas y lo pone más con estrés. Entonces el último beneficio también, el tercer beneficio es ayudar que el sistema nervioso esté libre para que los otros sistemas también estén balanceados. Porque una columna balanceada va a ayudar que los sistemas estén balanceados, va a ayudar que la adrenalina no esté alta y no esté crónica porque los estudios enseñan que cuando hay adrenalina alta, eso sube la presión sanguínea, sube que el corazón late más tiempo y entonces eso también causa enfermedades. A liberarnos entonces de las enfermedades. Usted señora que viene al cono norte, que vive cerca al Mega Plaza, tiene que acercarse al centro quiropráctico Schubert, está en la avenida del Pacífico 571A al costado de Mega Plaza. ¿Y cuál es la promoción que tenemos para todos los amigos que nos están viendo? Sí, en Schubert quiropráctica tenemos por este mes de fiestas patrias, la consulta está a 79 soles, el primer ajuste está a 64 soles y los números telefónicos son 522-6127 y también el celular es 998-134-910. Ahí los espero yo en Lima Norte, al costado de Mega Plaza. A liberarnos con el centro quiropráctico Schubert y a vivir mejor. ¡Gracias!